Muy buenos días, hoy es miércoles 28 de noviembre del año 2018, las gracias a Jesús de Nazaret por permitirnos ver la luz de un hermoso día. El Evangelio de hoy está tomado de Lucas capítulo 21, versículo del 12 al 19. Jesús dijo a sus discípulos, pero antes de que eso ocurra, los tomarán a ustedes presos, los perseguirán, los entregarán a los tribunales judíos y los meterán en sus cárceles. Los harán comparecer ante reyes y gobernantes por causa de mi nombre y esa será para ustedes la oportunidad de dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preocuparse entonces por su defensa, pues yo mismo les daré palabras y sabiduría, y ninguno de sus opositores podrá resistir ni contradecirles. Ustedes serán entregados por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y algunos de ustedes serán ajusticiados, serán odiados por todos a causa de mi nombre. Con todo, ni un cabello de su cabeza se perderá. manténgase firme y se salvarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, en este hermoso día, damos gracias a Dios porque nos regala un milagro más de vida, una nueva oportunidad de nosotros levantarnos, dar las gracias infinitas a nuestro Padre amado y seguir y dar testimonio de su grandeza. Jesús, hoy nos dice en su Evangelio que nosotros debemos de mantenernos firmes, debemos de mantenernos firmes, a pesar de la turbulencia de la vida, de los problemas, de las enfermedades, debemos de mantenernos firmes, confiando y poniendo en Jesús nuestra confianza, nuestros proyectos. Dice Jesús, por mi causa ustedes serán perseguidos, serán maltratados, serán odiados, serán burlados, calumniados, serán entregados por papá, por mamá, por sus hermanos, por sus amigos. Dice Jesús, no se rindan, no teman, lo meterán a la cárcel, dice Jesús. El camino de Jesús es pedregoso, es difícil, pero hay que dar testimonio de su grandeza, de su amor. Ese es el único que nos da vida, que nos da sabiduría, que nos da entendimiento para nosotros luchar y seguir hacia adelante. Dice Jesús, no importa que lo odien, que lo maltraten, no se preocupen por lo que van a decir. Yo mismo seré su defensor, yo pondré palabra en sus bocas, en sus labios. Entonces, ustedes, amigos que me siguen, que me ven todos los días, que comparten nuestros videos, que están ayudando a que este proyecto de evangelización a través de estas redes sociales llegue a aquellos hogares donde nunca se había hablado de la palabra de Dios. Nosotros no podemos tener miedo, no podemos tener miedo al hablar de la palabra de Dios, de ese Jesús que nos regala cada hora, cada minuto, cada día, cada año. Dice Jesús, yo pondré palabras en sus labios. Jesús, no teman, no importan lo que hablen de ustedes. Lo importante es que tengamos un corazón limpio, humilde, arrepentido, servicial. Eso es lo que Jesús hoy nos está pidiendo, que nosotros tengamos un corazón servicial presto para servir a los demás, a nuestra comunidad, a nuestra sociedad. Yo le deseo en este miércoles 28 de noviembre un feliz y hermoso día, que la paz, ese amor, esa palabra de Jesús estén con cada uno de ustedes, con sus familiares, con sus amigos, con papá, con mamá, con nuestros hermanos y que juntos podamos dar testimonio de esa grandeza de ese Jesús que nos fortalece y que nos da vida cada día. Solamente tenemos que clamarle con fe. La fe lo puede todo. Vamos a confiar en Jesús y en nuestra Madre María, que también es nuestra protetora. Le deseo un feliz y positivo día. Recordarle que también pueden seguir nuestro canal de YouTube, José Ramón Díaz Conce. También en ese canal publicamos y compartimos el Evangelio de cada día y cosas positivas y de crecimiento personal. Gracias a ustedes por sus palabras, por sus fortalezas. Seguiremos firme llevando mensaje de esperanza para trabajar y educar en valores. Con responsabilidad. Feliz y positivo miércoles. Bendiciones. 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 Gracias.